Bueno, vamos ya con las preguntas más serias hay muchas preguntas serias hoy por hoy en el contexto nacional y siendo que este es un espacio con una vocación pedagógica, Andrés me gustaría que nos introduzcamos en el tema de moda aunque cada semana hay un tema distinto de moda en Ecuador Pandora Papers primero, explicando al ciudadano común qué carajo son los paraísos fiscales y qué son las empresas offshore creo que es importante que todos podamos entender cómo es que este ecosistema turbio repercute directamente en nuestra economía en nuestro bolsillo en la vida del ciudadano de a pie, Andrés ¿qué es esto de los papeles? los paraísos fiscales Mira, vamos a partir de un ejemplo que vamos a entender todos para que podamos tener trabajo se necesita que haya circulante en la economía que el dinero esté moviéndose para que podamos comprar podamos vender cuando se vende se contrata personal de ventas y con ese personal se puede aumentar el trabajo el empleo y así podemos tener mayor prosperidad para todos los paraísos fiscales sirven para que unas pocas personas personas muy privilegiadas que tienen grandes contactos en el exterior puedan llevarse esos dólares esos recursos que están sirviendo guardando la economía y guardarlos en cajitas secretas literalmente en algunos casos son bóvedas secretas en grandes edificios de islitas o paraísos fiscales en donde operan cuentas secretas empresas offshore y demás entonces el dinero sale de circulación en algunos casos ese dinero que está afuera se disfraza como que viniera como inversión extranjera como que es otro capitalista que se apropia de esos recursos y viene a invertir en el Ecuador lamentablemente solo es un disfraz solo está disfrazada de extranjera realmente es el recurso que nos pertenecía a todos que generaba trabajo en el país pero que salió en el exterior para no pagar impuestos para esconder la propiedad o porque querían esconderlo fruto de la corrupción o de la evasión tributaria y luego se disfraza de extranjero y vuelve al Ecuador supuestamente para invertirse o reinvertirse entonces esa es una manipulación de la verdad es una manipulación de la actividad económica que hace día a día la pequeña en la empresa que no tiene estas ventajas estas trampitas estos malos los manejos y que se abusan unos pocos generalmente millonarios que abusan de los cambios de reglas a nivel internacional y la existencia de estas empresas fantasmas quienes pierden los trabajadores quienes pierden los campesinos quienes pierden los consumidores porque hay menos actividad económica y también pierden los estados las escuelas los hospitales los servicios de salud porque no hay recursos en el fisco Andrés quizá solo por aclarar ¿cuál sería la diferencia entre evasión o elusión fiscal? Mira la evasión fiscal es cuando directamente incumplen la ley de forma expresa de forma explícita dicen no yo no quiero respetar la ley más o menos como dice Aparicio Caicedo evadir impuestos es heroísmo hay que no hay que pagar una gente que odia al estado que simplemente no quiere contribuir su parte con justicia y su responsabilidad y corresponsabilidad con la sociedad eludir impuestos es cuando leen cuidadosamente la normativa y encuentran por ahí algún resquicio un huequito una norma que se pudiera interpretar así o se pudiera interpretar así y de esa forma dicen ¿sabes qué? voy a incumplir el espíritu de la norma pero voy a contratar unos buenos abogados que me defiendan en caso de que alguien me acuse es más o menos lo que está ocurriendo con los Pandora Peppers dicen no si todo es legal a ver enjuíciame si puedes más o menos ¿no? pero evidentemente si viola el espíritu de la norma el comportamiento ético moral y la responsabilidad social que debería tener un empresario honesto por ejemplo claro y la pregunta sería también o sea ¿por qué rayos yo saco dinero a un paraíso fiscal? ¿no? tiene que haber una muy buena razón para que yo tome la decisión de sacar mi dinero a un paraíso fiscal ¿no? ¿por qué rayos ocultar el dinero? porque al final estamos hablando de ocultar el dinero se habla mucho de la licitud ha dicho Lazo que todo su trabajo es producto de una actividad lícita eso no está en discusión por cierto estamos hablando de si cumple o no el señor con la ley ¿no? no cumple con la ley ¿no? pero ¿cuál es la finalidad de sacar dinero a un paraíso fiscal? sería bueno escuchar esas razones ¿no? las motivaciones que lo llevaron a ocultar su dinero al presidente Lazo en sociedades offshore y lo que te quiero preguntar Andrés es cómo se sostiene el discursito manido de más Ecuador en el mundo más mundo en Ecuador que lo repitió infinitas veces durante la campaña lo sigue haciendo ¿no? ¿cómo se sostiene esto cuando el propio presidente de la república saca su dinero del país para eludir justamente el pago de impuestos ¿no? es una contradicción elocuente Andrés a ver dos preguntas que están ahí la primera me preguntaba sobre los paraísos fiscales y te voy a responder etimológicamente eso quiere decir el origen de la palabra el origen de la palabra paraíso fiscal es incorrecto es una mala traducción de hace cuarenta o cincuenta años de lo que se dice en inglés tax haven tax haven quiere decir guarida fiscal no paraíso fiscal por ahí alguien tradujo mal y dijo paraíso fiscal y se quedó el término pero el término original en inglés tax haven quiere decir guarida fiscal la guarida no es un paraíso la guarida es un escondite donde van las ratas la guarida es donde uno se busca refugiar cuando te están persiguiendo todo el mundo para que cumplas alguna deuda o tus obligaciones incluyendo por ejemplo las obligaciones tributarias así que la guarida históricamente tiene origen en donde se refugiaban los piratas luego de que habían saqueado una ciudad o habían robado los recursos de otro barco no es cierto otra embarcación entonces las guaridas fiscales son eso donde se refugian los criminales económicos que roban a sus conciudadanos que roban a los contribuyentes y terminan escondiéndose en el exterior nada de paraísos guaridas escondites donde ocultan la propiedad y donde ocultan los impuestos que se han robado a la gente ahora ¿por qué lo hacen? y ahí está la respuesta en la etimología para ocultar la propiedad de lo que se han robado de las sociedades en donde ellos operan o donde trabajan la única razón las otras pueden ser narcotraficantes corruptos una mínima razón que tendrá que ver ahí con lógica de negocios pero básicamente es para no pagar impuestos para que la autoridad tributaria no pueda detectar esos recursos o para que la autoridad de control bancario no pueda detectar manipulaciones en los préstamos y ese tipo de cosas en el ecuador históricamente los paraísos fiscales o guaridas fiscales han utilizado con esos dos grandes objetivos para eludir las normas de control bancario por eso la crisis financiera del 99 tuvo como protagonista a las offshore en paraísos fiscales y ahora especialmente en dolarización para poder ocultar y esconder los recursos de la autoridad tributaria y no pagar impuestos esa ha sido la razón ahora con el escándalo Pandora Papers el discurso de Ecuador en el mundo queda en el aire pues porque imagínate si cuando tú Abraham vas al banco a pedir financiamiento para comprar una casa sacas lo que se llama un crédito hipotecario pero el banco no te da por el 100% de la casa te dice ¿usted cuánto va a poner? uno dice bueno yo tengo el 25 el 30 el 35 por el 100 que voy a poner de mis ahorros que me ha costado la vida ahorrar la entrada lo que se llama ¿no es cierto? y el banco te presta por la diferencia el 70% generalmente es lo mismo cuando se busca atraer inversión extranjera el presidente va al exterior a Nueva York a París a Londres etcétera y dice bueno quiero que inviertan en el Ecuador entonces el inversionista le dice ah pero tú también eres inversionista ¿cuánto estás poniendo tú? ah no yo saqué mi plata hace rato porque yo no confío ni en la banca ni en ese país oye pero si tú eres el presidente por eso mismo pues entonces ¿con qué cara? ¿con qué credibilidad va a poder atraer inversión extranjera? va a poder atraer la posibilidad de generar más negocios en el país si el propio hombre se ha dedicado a sacar su riqueza del exterior y más aún uno diría bueno como ella es presidente ahora sí confía en el país y va a tener la plata dentro mentira falso sigue extrayendo la riqueza del Ecuador en el exterior pero además con añadidos de testaferrismo simulación mentiras engaños no declaración evasión de impuestos y varios otros potenciales delitos bueno Andrés ante esto hemos visto que estás promoviendo la destitución del presidente Guillermo Lazo quisiéramos conocer en qué consiste esta acción de destitución de Guillermo Lazo justamente ante todo lo que no solamente digamos el tema ilegal sino también ético que tiene como presidente de la república si es una muerte cruzada la que vemos como una acción posible la destitución por una presión ciudadana la fiscalización de la asamblea o esperar simplemente a que renuncie mira primero partamos de un punto los Pandora Papers no son un tema de moda como lamentablemente se quiere concebir los Pandora Papers son el escándalo de repercusión mundial que marca un antes y un después en la historia del Ecuador tener al presidente en la portada de muchos diarios internacionales realmente es vergonzoso y aquí lo que hay que hacer es que prevalezca pues el estado de derecho el respeto a las instituciones a la ética a la moral el sentido común a la posibilidad de que él pueda seguir teniendo el país pueda seguir teniendo un gobierno que funcione mira ¿por qué he dicho yo la renuncia? porque el presidente ahorita se pasa haciendo cadenas nacionales para defenderse él como persona natural o acaso ustedes han visto cadenas nacionales sobre la crisis carcelaria sobre la crisis migratoria con cien mil ecuatorianos que han abandonado su patria desde que él comenzó a gobernar o acaso o acaso han visto cadenas nacionales sobre el estado terrible en el que se encuentra nuestro sistema educativo la falta de obras en los municipios y los cantones de la patria no hemos visto cadenas nacionales ni siquiera para el propio tema de la vacunación entonces aquí vemos que la prioridad de él es defender él su bolsillo su patrimonio y no su rol como jefe de estado entonces cada vez más él ocupa su tiempo personal no en tomar decisiones de beneficio del país sino en defender su bolsillo eso implica que su equipo los abogados del estado etcétera están ocupados defendiéndole a él y ya no puede tomar decisiones segundo queda absolutamente deslegitimado como hablamos en el caso de la inversión extranjera pero también en términos de su capacidad de propuestas normativas con qué legitimidad va a proponer una ley tributaria que es un acuerdo con el fondo monetario con qué legitimidad va a proponer una desregulación o precarización laboral con qué legitimidad va a pedir que pongamos el hombro que se privaticen los recursos con qué legitimidad va a poder trabajar con los empresarios honestos que sí juegan limpio en el país y producen para generar trabajo en el Ecuador cuando él tiene los recursos afuera no tiene ya legitimidad y uno puede percibir eso inmediatamente en el país entonces por esa razón él debería renunciar para darle una bocanada de aire fresco a quien sea que se quede gobernando el Ecuador pero ya sin la molestia de tener que estar defendiéndose todos los días respecto a un escándalo internacional ahora si es que él no tiene sangre en la cara y no renuncia el país tiene que actuar y el país tiene instituciones que tienen que actuar hay la fiscalía la contraloría la SREI la UAFE hay la asamblea nacional que tiene la facultad constitucional de por una u otra razón de disponer su destitución el problema es que se está demorando mucho porque días que pasan es un pueblo abandonado sin un gobierno que tome decisiones el gobierno no ha tomado ninguna decisión al punto que tiene más de 2.100 millones de dólares en efectivo en caja es decir no están gastando la plata mientras que en la realidad falta plata entonces hay una desconexión de la realidad del gobierno y la burbuja del gobierno con lo que necesita la gente entonces la asamblea tiene que actuar tiene que actuar para que se destituya Guillermo Lazo y pueda haber una restauración democrática en nuestro país y si me permítanme pero yo tengo que ser muy claro con esto yo no tengo ninguna intención de aspirar a un cargo a un puesto a una candidatura ni a la presencia ni a ninguna dignidad seccional yo no estoy haciendo esto por aspirar protagonismos sino por convicción por mis ideales por mis principios y porque este es un asunto del cual todo ecuatoriano debe estar empapado y lamentable o afortunadamente es un asunto de mi especialidad donde más pueda aportar a mi país que es mostrando la realidad de las guaridas fiscales de la manipulación de las finanzas y en este caso del abuso de poder que ha habido por parte de Guillermo Lazo Andrés también sí dale dale Abraham no es que no quería dejar de papo Gracias por ver el video.